Estamos en el Estadio 15 de Abril, la casa del Club Atlético Unión. 15 de Abril por su fundación en 1907, día en que en casa de los Baragiola fundaron una amistad que quedará perpetuada para siempre. Decidimos traer un pedacito de ese 15 de Abril de 1907 al presente. Detrás de esa amistad y fraternidad de los fundadores, hoy se esconde un sentimiento y una pasión para la mitad de la ciudad de un club que es absolutamente social con todos sus hinchas. Charlamos con integrantes del Departamento Cultural y Social del Club Atlético Unión y de Agrupaciones y Peñas. Agrupaciones y Peñas es un conjunto de peñas que actualmente tenemos 15 peñas activas donde nos reunimos los días martes acá en la sede del club para programar diferentes actividades del club, eventos como el cumpleaños de Unión, la cena del hincha, diferentes actividades, algunas con fines recaudatorios y otras con fines así para ayudar a las diferentes actividades. La motivación creo que de todo lo mismo, de que nacimos acá en el club, ver crecer el club y aportar, porque ser Agrupaciones y Peñas es ser un hincha más, digamos, y como hincha poder hacer algo para el club, digamos. Los clubes surgen con la colaboración de todos los socios hinchas, no solamente con los 35 miembros de la Comisión de Integración, somos los administradores del club, se compone de todas las fuerzas de todas las personas que colaboran diariamente con el club. Unión es un club social porque, bueno, hay muchas actividades, tanto deportivas, familiares, un club familiar, donde creo que, por ejemplo, cada actividad que uno hace, lo hace para que crezca el club. Unión es un club social por la cantidad de, porque así lo marca la historia, y por la cantidad de actividades que tuvo a lo largo de su historia, yéndome a entrar en tiempo con los carnavales, con la pileta olímpica, que tiene más de 50 años, y con la cantidad de actividades sociales que se llevan hasta el día de hoy, día a día en el club. La tatenguita, un pilar fundamental de las actividades sociales en la temporada. Bueno, creo que todos los que estamos haciendo cosas para Unión, desde chicos que venimos trabajando para que Unión crezca, y tratar de aportar de lo mínimo para que sea un club grande. Y Unión es mi vida, es así, digamos, tengo 30 años y desde el día cero tengo recuerdos. Mi vida está ligada al club, digamos. No tengo un recuerdo que no sea acá adentro. Y Unión es mi vida, una parte muy importante. Yo, gracias a Dios, bueno, vengo de chica, mi abuelo, una parte importante del club. Mi papá me trajo por primera vez a la cancha. Y, bueno, el día a día, yo creo que de los 7 días que tiene la semana, 5 o 6 estoy acá en el club. Como que toda mi vida la apego a todas las actividades que he hecho y que al día de hoy realizo en el club. A mí estar acá en el club es una pasión y es felicidad para mí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!